MazmorraCero.es patrocina este vídeo. ¡Hola amigas! Bienvenidos a un nuevo episodio de Iron Man VR. Espero que disfrutéis viendo este episodio tanto como he disfrutado yo jugándolo y editándolo. Y ahora os dejo con este nuevo episodio de Iron Man VR. ¿Qué has hecho? ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Hola. ¿Quién es nombre? Mi nombre es irrelevante. No como los de los demás. Las víctimas de las armas de Stark. Esos nombres sí que importan. Todo en español, quería decir. Cuando acabe, estarán todos grabados en la carne de sus verdugos. Vaya, perdón por preguntar. ¿Tú tienes nombre? ¿Quién? ¿Sank? ¿Piel de verdad? ¿Es ese? ¿Quién usa su nombre real en la red oscura? Alguien sin perder perder. Yo no sé vosotros, pero yo... Eres tan frágil como tus promesas. Yo le invitaba a un café y me dejaba historias. Ser más guapa que Pepper. Hija de puta Oye, pero eres un poco Hija de puta, ¿no? Sí Entonces está bien Conozco la sensación Qué buena noticia Ya lo celebraremos Con una armadura recargada ¿Cuál es tu historia? Tú primero Tengo información Simple lo que eres de diar Nuevas Esta empresa ha hecho cosas Que ni te imaginas Sorprende ¿Quién sabe lo que es el sufrimiento? ¿Por qué te secuestran? ¿Aún en esa cueva Eras un privilegio? ¿Sabías que no te iba a perder? ¿De haber sido otra persona? ¿Te harías desangrado? Esa es la verdad A la gente corriente no le va tan bien en el frío No somos más que doble Daños colateral Víctimas tirines Crisis humanitarias Pero en tu mismo Otra vez Empieza Ostra Vamos a ver Vamos a ver Cómo luchas Estando rodeado Toda la energía De los repulsores Un ataque en tinza Cuidado Por detrás Joder Joder Qué pesad Es que nunca se cansa de correr ¿Y digo yo? Que ella tampoco ¿No? Tampoco es que sea aquí Una muerta de hambre Por la puta ¿Por qué me tienen que dar susto Estos ratos? ¿Qué es lo que peor llevo yo En esta mierda? La guerra es tan invisible Como sus víctimas Y la nuestra es transparente Como el agua Joder macho Ahí con los drones Y otra vez No digas eso No dejaré que te hagan nada Antes me los llevo por delante Qué hermosa es mi pequeña revolucionaria ¿Uy? Muy hermosa Ahora se han hecho agregas No te merezco Si no me has visto nunca Y te aseguro que no querrías Las digas que dices Eso no te hacen fea Lo que importa es tu corazón Qué falso Tú estás en mi corazón Madre mía Pero que te está diciendo eso Para llevarte al catre Que es más viejo Que el mear ese truco Hombre ¿Qué es eso? Pero cómo Pero si voy a A dos por hora Qué cojones Voy a avanzar Me ha dado Me ha dado Te calles ¿Por qué no haces una cosa? Haz una llamadita Que te manden un jet privado De los tuyos Y te vas a casa Y dejas a la muchacha en paz Así total ¡Qué asco! ¿Por qué me asustáis Todo el rato? Cabrones No pasa nada Estoy bien Soy un hombre Un hombre ¿Qué hay? A ver Pues habrá que seguir Esto no se acaba nunca Yo la salida ¿Dónde está la salida? Joder Con Afganistán Son todo cuevas El hierro es fuerte Pero las plenarias de la vida No son más Prueba de Costa Verde 2008 Lluvia de misiles Está Durante Catestas civiles Un hombre Un hombre Un hombre Un hombre Un hombre Invade la capital Y se enfrenta Al ejército Nacional Las bajas Se cuentan Por qué Las artes Que te Ha subido Un 6% La primera semana Del conflicto Una niña Que no Un hombre Queda bajo la tutela De no estar El mismo Que asesino a Fistar Deciden llamar a Fistar Eres tú, ¿no? El hombre Nunca me gustó su nombre Eres tú Ya me imagino Joder Además Esto de ir a dos por horas Es la forma más rara De conectarse Dime lo que te hicieron No quieres saberlo Sí que quiero Solo era una niña En mi país Se había desatado una niña Que no era mía No había elegido Hasta ese día No te pierdes Tingsan Que lo que quieres Es tu culillo pinturero Son secuestradores Solo querían ir a Joder Y van a seguir Usando Sus armas De todas Las cosas De toda Hora La tarjeta Aplicadas Para ¿Por qué no le contestas? En vez de pasar Por los canales Habituales Para calmar Tu conciencia Otra vez Esas manos Absorben La energía De su armadura Si hay que pasar igual, ¿no? ¿Me mata Orkid? Joder, macho. A ver, el Team Sans, si al final pilla a Cacho. No, eres un negro. Nos has dado todo lo necesario para combatirnos. Permíteme, que si me pasa algo, tú seguirás adelante. No descansarás hasta que Tony Stark pague por lo que ha hecho. Te quiero, Zara. Y yo a ti. Y se lo creo. ¡Que no te quiere! ¡Es mentira! Deja... Que no te quiere. Que lo que quiere es... Lo que quiere es tu culillo pinturero. No confío ni tan mal. Me está jodiendo la armadura. Amigo tu perseverancia. Pero la defensa necesita un receso. Me vuelve a tocar a mí. Y tengo una cosa más que mostrarte. Poco después de tu cambio de pie, uno de tus empleados planeaba apunicar tus trapos. Lo mandaste matar para proteger tu imagen. Pruébate. El arma de Yuriton. No te quito. Ya... Yo no... Thiel sabía que intentaría silenciarla. Así que se encargo de que su separación no viese un córner. O sea, la tengo. Informa, selección. ¿Puertas traseras en tus sistemas? ¿Es por... ¿Venganza? ¿Venganza? No. Eres un criminal de verdad. Y cómplice de otros como tú. No te interesa la vida. Siempre lo justo. Venir por el bendito. Los muertos traían tu padre en todos los casos. Los muertos traían tu padre. Si sobrevive a esto...